Antes de empezar, simplemente deciros que en la descripción tenéis su link de Instant Gaming donde podéis conseguir vuestros videojuegos de PC o consola más baratos y así me apoyáis y además durante hoy y solo hoy, viernes 22 de enero, tenéis el Ghost Recon Breakpoint al 77% de descuento por solo 13,99€. ¡Empecemos! No me persigue nadie. Lo que yo te diga, si no hay testigos es sugelo. Madre mía, ese retroceso... Mira, no corras, señor. Estamos solos usted y yo en esta casa ya, señor. ¡Hola, muy buenas a todos! ¡Vamos, chay! Y aquí estamos en otro video del Hitman 3 en el que vamos a ver la segunda misión que, bueno, es una misión que ya he hecho varias veces, de hecho se puede hacer de muchas formas diferentes y muchos objetivos muy diferentes. Y aquí vais a ver una forma espectacular de conseguir esta misión que es lo que yo llamo el sigilo máximo porque si no hay testigos nadie puede delatarme con lo cual, si los matas a todos, eso para mí cuenta como sigilo. Así que vais a ver como primero despejo todo lo que es el exterior de la mansión y luego ya el interior, que es lo que mola porque la gente ya va con escopetas y ametralladoras y ahí se lea fina y luego, como no, pues consigo acabar con el objetivo principal espectacularmente. ¡Empecemos! Desde el principio. Nos recuperamos en un momentito, nos ponemos de seguridad. ¡Ah! ¡Empecemos! ¡Entendendo! no sé si es necesario esas muertes para mi objetivo no sé caía no Cierra la puerta, cierre la puerta señora, por favor Cierra la puerta, pintura la señora, si, de al costado, ¿eh? Y más peña, solo este Los de ahí dentro estará complicado, vamos primero a los de fuera Puedo hacer un colateral De momento voy en sigilo, nadie me está buscando Yeah, ¿dónde vas? Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Aquí viene un poli, no, poli, poli, no mires, no mires, no mires, poli No mires Alguien ahí, hay alguien allá Agente con visión de futuro Señora ¿Quiere morirse de un headshot, señora? ¡Maldita sea! Otro con vista de sapo Primero los de fuera, lo malo es que esto lo hice el otro día Y llegó un momento en que se me craseaba la partida cada vez que la cargaba No sé si por matar demasiado Si matar demasiado peña O porque por lo que sea se me dio La cosa va bene La cosa va bene Son píxeles Cuerpo reportado ¡Maldita sea! Aquí Ah, bueno, sí Los de seguridad de dentro creo que sí que tenía la metralladora, ¿no? Porque llegará un momento en que Eh, qué cazado A ver, un momento A ver, un momento Ahí está Ahí está Voy a necesitar munición dentro de nada Ah, munizado Cada vez que coges a alguien de estos te recupera toda la munición Eso está muy bien Eso es de aquí que no se me ha enterado de nada ¿Sabes qué? Colateral No, no hay colateral Ah, bueno, espérate Yo aquí, ahora mismo Soy totalmente inocente De todo lo que diga No sé qué de qué habla, señor agente ¿Qué pasa? Empieza lo bueno Vale, ya salen los de fuera O sea, los de dentro Creo que no queda nadie No, no queda nadie aquí Y estos de aquí me suenan Los de dentro me suenan que llevan ametralladoras Uh Escopé Tu casa ¿Dónde vas? Vamos a rollar primero a todos los que tengamos Uh, lo veis? Ametralladora Coño, 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 coño Malo es que la ametralladora enseguida se va de varas Prefiero la escopeta Veréis the people Call A todos No va a quedar ni uno Ahora luego subimos de piso Vamos, primero Yo le ayudo, señora Se han muerto, ¿no? Vale, cool No persigue nadie Lo que yo te diga Si no hay testigos es sigilo Si no hay testigos es sigilo Señora No, no, señora No huya ¿A dónde ha huido? Alguien ha matado a mucha gente Chivata ¿Alguien te chivata? Está muy mal visto ser chivata Vale, el piso de abajo Creo que está todo despejadísimo ya Que no voy a entrar nunca Madre mía, ese retroceso Ese retroceso ultra realista Me estaba mirando ahí Aquí se oye más Señora Vale, piso de abajo ya Despejado Alguien ha encontrado Cada vez que digo despejado Viene alguien Ahora sí, despejado Bueno, falta la señora todavía La señora la dejó para última Alguien ha encontrado el cuerpo Y hay un grito Ya ves Soy como Freddy Krueger Cuando va por el instituto Bueno, como Jason Más que Freddy Krueger Pues al piso de arriba Es un objetivo Matar a una persona ¿A todos dices? Venga Hay alguien más abajo Que ha visto el cuerpo Yo te ayudo La señora no Todavía no Ayuda No queda nadie señora Bueno, sí Todavía queda gente Pero bueno Es decir Aquí hay tres Vale Vale, no se puede disparar No se puede disparar Señora Aquí abajo No queda nadie tampoco ya Creo ¿Quedan solo esos dos? Ahí ya con la espada Ya la metí con la espada La puedo matar con el hacha Parece que el hacha no la llevo aquí ahora Que el chisbanas Espérate Vamos a tener que ir a pistola Señora Espérate Carga, carga, carga ¿Qué pasa señora? ¿Queda alguien? Creo que no queda nadie ¿Pero se ha cargado a todos ya? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Dónde va señora? Esto sí que es como Freddy Krueger ¿Dónde va señora? ¿Dónde va señora? No para afuera Tira para afuera Afuera señora Como de lo que os puedo lanzarlo Señora no corra señora Estamos Estamos solos Usted y yo en esta casa ya señora Ya no hay escapatoria Quiero decir No ¿La puedo dejar inconsciente? No, pero luego reviviría Venga, corra, corra Corra Está en forma, eh Ponte a correr así por la casa La señora ya tiene una edad Hombre, eh Por cierto Iba a decir falta al abuelo Pero claro, el abuelo ya está muerto He finiquitado la casa entera Monster Kill Sí, la verdad es que No queda en nadie Porque puedo analizar algunas cosas por ahí Y así consigo ya puestos Ya que puedo ir por aquí libremente Consigo algún objetivo Saco los cuerpos y me quedo la mansión Ahora es mía Según la ley del cyberpunk Ahora esta mansión es mía Y así me llevo puntitos Crear veneno Venga, más veneno Ahí está En apoyas secretas Ah, eso Fotito Y el abuelo Ay, que de gusto Cuando se lo cuente a mi familia Madre mía, para de gusto El que te vas a dar Vayamos de caza Vale Like a vos Ya ves la masacre Molaría luego coger todos los cuerpos Y apilarlos En plan de Ahí estoy Ahí estoy Me he dado un logro de haber matado a todo el mundo Y hasta que vamos a llegar a este vídeo Si os ha gustado el vídeo Si queréis más Dadle a like Suscribíos para no perderos otros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah